Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y agradeceros vuestra presencia hoy aquí, porque la verdad es que realizar una presentación de la monografía ante gente del sector es algo que nos planteamos y que consideramos que puede ser de interés para todos. La presentación que os voy a realizar es sobre... no sé si consigo... a ver... Es sobre... bueno, dar unas pinceladas, unas líneas generales sobre el uso de aditivos base sobre el foluminato cálcico en la industria de los hormigones expansivos, tanto los orientados a retracción compensada como de pretenzado químico. Esta tipología de hormigones se desarrolló principalmente a finales de los años 50, a principios de los años 60, tanto en Estados Unidos como en Japón, unos en forma de cementos expansivos y otros de aditivos expansivos. Y viene a solventar uno de los problemas de la industria de hormigón que, si bien no es deseable, siempre, y digo siempre, está presente, que es la aparición de fisuras. En este caso, la aparición de fisuras, aparte de ser un problema estético, también puede ser un problema de cara a futuro de la estructura. En un principio, constituye una fuente que facilita la entrada de agentes patógenos al interior del hormigón, induciendo tanto la degradación del propio hormigón como la corrosión de la armadura. Y, en casos límites, puede llegar incluso a comprometer la seguridad del elemento estructural. El origen de esta aparición de fisuras se debe buscar en una propiedad inherente a la propia naturaleza del hormigón, como es el fenómeno de la retracción. La retracción es una contracción volumétrica que se debe a diferentes causas. Y, en función de la causa o del momento en el que se produzca, se clasifican en distintas tipologías. Tenemos tipologías de carácter plástico, de carácter térmico, por carbonatación, de carácter endógeno y, digamos, algo más remarcada está la desecado, que es la que significa una mayor magnitud dentro del fenómeno de la retracción. ¿Qué factores nos influyen en el desarrollo de esta propiedad en el hormigón? Pues los materiales componentes, las proporciones de la mezcla, las relaciones agua-cemento, el ambiente desecado, el curado y la restricción. Este es un aspecto fundamental. Si un hormigón como tal experimenta una contracción de volumen y no experimenta ningún tipo de restricción que impida esta contracción de volumen, no se generan tensiones y, por lo tanto, la pieza de hormigón permanece íntegra. Pero esta no es una situación real. Nosotros lo que tenemos en una estructura de hormigón es que, bien por una o por otra, está sometida una restricción, bien por el roce con el sustrato, bien por estructuras adyacentes o bien por la propia colocación del armado. El problema que tenemos con este tipo de restricción es que, cuando se produce esta contracción volumétrica, se generan una serie de tensiones y esfuerzos a tracción en el seno del hormigón, que, unido, como decía David anteriormente, a la baja resistencia a tracción que tiene el hormigón, suele desembocar en el mecanismo de liberación de energía, que es la aparición de fisuras. Actualmente, la industria del hormigón, digamos, intenta minimizar este aspecto, esta propiedad, esta retracción, mediante qué? Mediante el control de componentes, el proporcionamiento de mezclas, la disposición de la mayor cuantía de refuerzo o también con labores de pretensado y la disposición de juntas. Para de esta forma, digamos, se va a producir la fisura de igual forma, pero vamos a elegir nosotros dónde se produce esa fisura. Nosotros, como alternativa a, digamos, a estos mecanismos de la industria, consideramos que es muy efectivo el uso de hormigones expansivos. A riesgo de resultar redundante las dos siguientes diapositivas, es necesario hacer hincapié en el funcionamiento de estos hormigones. El fundamento de los hormigones expansivos son hormigones fabricados con cementos expansivos o bien con aditivos expansivos mezclados con cemento porlan, que son de carácter hidráulico, que, digamos, experimentan, al contrario que este cemento porlan convencional, experimentan aumento de volumen durante la etapa posterior al fraguado y durante el primer endurecimiento. Esto es esencial. Esta etapa posterior al fraguado y durante el primer endurecimiento es lo que nos va a marcar y lo que nos va a significar el buen diseño de nuestra mezcla de hormigón expansivo. La clasificación, como ya decía David, se realiza en dos tipologías basadas en el régimen expansivo que induzcamos en la mezcla de hormigón. Tenemos hormigones de retracción compensada, que son hormigones que debidamente restringidos, y este es un aspecto muy a tener en cuenta, estos hormigones siempre tienen que tanto caracterizarse como que emplearse en obra en régimen restringido, bien por la acción del armado, bien por la acción del encofrado. Bueno, pues como decía, los hormigones de retracción compensada son hormigones que una vez restringidos experimentan un régimen de expansión, es decir, este periodo inicial que pueden ver en color azul hasta una semana, igual o similar a la retracción posterior que se espera en el hormigón. Como decía David, si tenemos una misma mezcla de hormigón, el régimen de secado va a ser muy similar en uno y en otro. Entonces, lo que estamos intentando hacer es tener un régimen de tensiones igual o similar a cero. En el caso de los hormigones pretensados químicamente, el funcionamiento es el mismo. O sea, lo que vamos a generar es, aparte de una expansión que nos compense la retracción, una expansión adicional, de tal forma que el elemento que lo contenga o que suponga la restricción quede en un estado tensional permanente. Y esta tensión es necesaria considerarla en el cálculo estructural. Por lo tanto, el mecanismo de actuación, como ya lo describía David anteriormente, es una vez que afragua el hormigón, comienza el endurecimiento, aumenta el volumen que tenemos de hormigón, se adhiera el armado y tracciona este armado. Con lo cual, este traccionado del armado también se genera una pre-compresión en el hormigón. Una vez que se produce el secado, podemos llegar a dos estados tensionales. Uno, estado tensional cero, exento de fisuración, que sería el caso de los hormigones, el caso ideal de los hormigones de retracción compensada. O bien, un estado tensional permanente, que sería el caso de los pretensados químicamente. En este último caso, es necesario y requisito indispensable que se mantenga la condición de confinamiento del hormigón. Porque si se deja con libre expansión, por la propia expansión que se produce, se puede producir la destrucción del hormigón. El mecanismo de expansión como tal, no se llega a un acuerdo en la comunidad científica de cuál es concretamente el mecanismo, cómo se desarrolla. Lo que sí está claro es que la expansión se debe a un mayor favorecimiento de ciertos hidratos de por sí ya presentes en el hormigón. O sea, no estamos introduciendo ningún agente externo, estamos favoreciendo la formación de agentes ya presentes. Como decía David, hay dos corrientes fundamentales. Una, que son las bases de sulfoluminato cálcico, que se basan en la formación del hidrato de trinjita, trinjita primaria, no confundir con la trinjita asociada a procesos patológicos, que es la trinjita diferida. Y, por otro lado, digamos, la expansión basada en la formación de porlandita, que estos son aditivos base de óxido de calcio, que también lo comentarán posteriormente, tanto de carácter tecnológico como en aplicaciones los siguientes ponentes. Ante esta situación, el código ACI recoge tres tipos de sulfoluminato cálcico, tipo K, tipo M y tipo S, en función de la fase portadora de alumina. Esta presentación y los estudios sobre los que se tiene experiencia aquí en el instituto es sobre los tipos K, que son los que veremos a continuación. Y, digamos, la tipología de óxido de calcio, más general, es la tipo G o tipo O, en función de si es aditivo o si es cemento. Y ya, como decía David, y para no repetir más veces, la diferencia fundamental se basa en el régimen del desarrollo de esa deformación. En los casos de los sulfoluminatos cálcicos es más progresiva, mientras que en el caso de los óxidos de calcio es, digamos, de un carácter, no súbito, pero sí es más rápida. Prácticamente a las 48 horas podemos tener el 90% de la expansión final. Con todo esto vamos a pasar a analizar lo que son los agentes expansivos basados en los tipos K. Los componentes fundamentales o las fases fundamentales son yelemita, anidrita y el óxido de calcio. Estos dos compuestos son fundamentales, la anidrita y el óxido de calcio, para la formación, para el aporte, por un lado, de los iones sulfato y, por otra parte, para la constitución de hidróxido cálcico. Sin la constitución de hidróxido cálcico no hay expansión. En este caso, los aditivos tipo K, la fase portadora de alumina, lo que decíamos anteriormente se denomina yelemita. Digamos, la sintetización de la misma fue, para la incorporación o para su utilización en cementos expansivos o aditivos expansivos, fue realizada por Klein, en la Universidad de Berkeley, en California, a finales de los años 50, a principios de los años 60. Y desde entonces se lleva usando en estructuras muy emblemáticas, como en su momento fue el fórum de Inglewood. Quedarse con esta imagen, digamos, que esto representa cómo se realiza el mecanismo de expansión. Tendríamos nuestro núcleo expansivo basado en esta yelemita SC4A3S, que serán las esferas amarillas, y a partir de ahí, digamos, crecería nuestra tringita, que sería, digamos, el elemento de empuje del resto. Esto, como veremos posteriormente, no es así. La tringita responsable de la expansión, como veremos posteriormente, es de la morfología distinta, aunque el fundamento está bien descrito en esta fotografía. ¿En qué consiste el mecanismo de expansión? Si nos introducimos en la microestructura de la matriz de hormigón, lo que vamos a ver es una disposición aleatoria de lo que denominamos centros de nucleación, que están constituidos por lo que denominamos la partícula C4A3S, es decir, esta yelemita o compuesto de Klein, que se presenta como una morfología circular, esférica, con una tonalidad blanca prácticamente, y una vez que comienza el proceso de hidratación, se dispone a partir de ella un anillo de reacción. Este anillo de reacción, según los análisis o microanálisis realizados sobre ellos, se detecta que es etringita. Esta etringita, como veis, no tiene nada que ver con la que veíamos anteriormente en el esquema elaborado por Klein. Y a medida que nos alejamos de nuestro centro de nucleación, lo que nos encontramos es esta etringita integrada completamente en el gel CSH de nuestra matriz de hormigón. El hecho de que un hormigón tenga etringita no quiere decir que sea expansivo. Aquí nos planteamos una controversia, que es a qué se debe este mecanismo de expansión. Y ahí existe, digamos, una gran lucha entre unos autores y otros. Generalmente, la etringita que todos conocemos tiene una estructura, una morfología circular, prismática, muy esbelta, y se suele desarrollar, digamos, en espacios abiertos, que favorecen este desarrollo de cristalinidad. Sin embargo, por las investigaciones realizadas aquí en el Instituto, y una de ellas fue motivo de mi tesis, se demuestra, como pueden ver ustedes en la parte derecha, que el mecanismo de expansión asociado y, digamos, y comprobado mediante ensayo, se asocia más con el desarrollo de una tipología de etringita de un carácter amorfo y coloidal. Entre una y otra fotografía hay un orden de magnitud de diferencia. Y como se puede ver en la parte de la derecha, no existe, digamos, una morfología definida, como en el caso de los prismas, o, digamos, agujas que pueden verse en un poro de hormigón. En el caso de los hormigones expansivos, por lo menos en los que hemos estudiado, pasados en sulfolomíato cálcico, no se detecta la presencia de etringita en los poros de hormigón. La justificación también de que el compuesto, digamos, la base química es la misma, se puede ver en los microanálisis realizados. Tanto uno como otro son prácticamente idénticos, aunque, como pueden ver, la morfología es completamente distinta. Por lo tanto, incidir en el que el mecanismo de expansión asociado a la formación de etringita es no a la etringita como tal, sino a una tipología concreta de etringita. También incidir en un aspecto, o sea, el mecanismo de expansión es un mecanismo disruptivo, es decir, vamos a introducir una serie de tensiones en el seno de la matriz de hormigón que va a producir una microfisuración de esta matriz de hormigón. Por eso, ese periodo inicial o ese periodo esencial que fijamos de desarrollo de la expansión tiene que ser posterior al fraguado durante el primer endurecimiento. ¿Por qué? Porque es el periodo en el que la matriz está en formación y esa microfisuración va a ser solventada por la formación de nuevos productos de hidratación que van a ir sellando estas fisuras. Como pueden ver, partimos de un día, digamos, una matriz de hormigón microfisurada y vemos cómo durante el proceso esas microfisuras, esto es una micrografía en detalle, se va rellenando, en este caso con GLS-SH. De tal forma que una vez que transcurre este periodo de formación, este periodo de desarrollo de la expansión, una vez estabilizado y bien selladas las fisuras por la propia formación de los hidratos del cemento, obtenemos una matriz a 28 días, como pueden ver en la parte superior derecha, exenta de cualquier tipo de fisura evidente o patente. Si el diseño o la restricción no ha sido adecuada o la cantidad de expansión ha sido excesiva, lo que vamos a tener va a ser una matriz de cemento completamente fisurada que puede condicionar nuestro elemento de hormigón como se puede ver en la parte inferior derecha. ¿Qué métodos empleamos para caracterizar la expansión? En la guía se recoge el método normativo ASTM C878. Aquí en Europa, en Italia, es similar, pero varían un poco las condiciones de la barra de restricción. Y lo que se utiliza fundamentalmente es un prisma restringido en la dirección axial y lo que se evalúan son los cambios dimensionales en esta dirección mediante un comparador de longitud. En los años 70, Russell elaboró un abaco en el que se establece una relación entre la expansión que experimentan los prismas, el grado de restricción que disponemos en nuestro elemento y la expansión esperada en el elemento en función del grado de restricción de este elemento y de la expansión. Este método tiene una serie de limitaciones que comentaremos posteriormente y si no ya en el coloquio y luego con métodos alternativos para evaluar la expansión, sobre todo en el caso de los hormigones pretenciados químicamente, donde requieren un control exhaustivo de este régimen de expansión, se puede evaluar mediante extensometría, por ejemplo, con el uso de tubos instrumentados con bandas extensométricas. Ahora vamos a ver qué factores influyen concretamente los expansivos base CSA, o sea, sulfoluminato cálfico, y por ende también en las distintas tipologías de aditivo expansivo, que también puede ser el óxido de calcio, pero en este caso concreto lo que se refleja, las gráficas lo que reflejan aquí está basado en la experiencia con CSA. La composición química y finura. Estamos hablando de que nosotros tenemos un material que va a formar etringita y la etringita tiene unos compuestos fundamentales que son guiones sulfato, aluminio y calcio. En el momento que modifiquemos esta composición o que introduzcamos un elemento que favorezca la formación de este elemento, vamos a estar modificando la expansión final. En la gráfica superior izquierda lo que se puede observar es como para un mismo contenido de aluminio de C3A, en función del contenido de sulfato que introduzcamos en nuestra mezcla de hormigón, se va a modificar el régimen de expansión. Tenemos como para un mismo contenido de C3A, a medida que aumentamos este sulfato, va aumentando el régimen de expansión. Asimismo, está condicionado el régimen de expansión por la finura del hormigón, es decir, por la superficie específica. A medida que aumentamos la superficie específica, disminuye el régimen de expansión. ¿Por qué? Hemos dicho que la expansión tiene que producirse en un periodo que va posterior al fraguado durante el primer endurecimiento. Toda expansión que se produzca antes es absorbida por la propia plasticidad de la masa de hormigón, con lo cual, digamos, no contribuye a esa ganancia de expansión posterior. En este caso, si tenemos una menor superficie específica, se favorece la reacción del compuesto, se forma esa tringita en edad plástica, con lo cual no contribuye al régimen posterior al fraguado. Como ejemplo, digamos, práctico de cara a la industria, en la gráfica de la parte derecha se puede observar, como ya presentó David, lo que supone un cambio de cemento para una misma dosis de aditivo expansivo. En este caso, pasar de un cemento tipo 1 a un cemento tipo 2 con la edición puzolánica, incrementa el régimen de expansión. Esto es en un caso concreto, no quiere decir que sea así en todos los casos de estudio. Por eso es necesario el estudio de cada mezcla en particular. Experimentamos un aumento del régimen de expansión de aproximadamente unas tres veces únicamente con el cambio de cemento. Otro de los aspectos a tener en cuenta o que va a influir en la expansión es la relación agua-cemento. A medida que disminuye la relación agua-cemento, incrementa la expansión. ¿Por qué? Nosotros hemos visto que el mecanismo de expansión se basa, digamos, en una serie de esferas que lo que van a ejercer es un empuje sobre la matriz adyacente. Cuanto más cercanas estén las partículas, es decir, cuanto menor sea la relación agua-cemento, mayor será esa capacidad de ejercer presión a igualdad de volumen de esfera de expansión. Por lo tanto, a menor relación agua-cemento, mayor porcentaje de expansión. Otro aspecto a tener muy en cuenta es el curado, un factor que es fundamental a la hora de diseñar hormigones expansivos. En este caso, como bien decía David, nosotros hemos demostrado que podemos obtener hormigones expansivos únicamente con el agua de composición del hormigón, pero la situación más favorable para desarrollar la expansión es en ambiente húmedo, tanto bien sea cámara húmeda con atmósfera saturada o bien introducidos en balsa. También es recomendable, se fija también en la guía, que en la etapa de laboratorio o de diseño de la mezcla simulemos las condiciones que pensemos que vamos a tener en obra. En obra no vamos a tener un curado durante un mes bajo agua, pues simulemos esa condición. Si vamos a tener una semana con una malla que favorezca la ganancia de humedad o que impida la pérdida de agua, simulemos esas condiciones en el laboratorio para conocer qué grado de expansión tenemos en nuestro hormigón. Un aspecto obvio es cómo podemos incrementar la expansión incrementando la dosis de aditivo expansivo, tanto esto pasa con todo, sea sulfomerato cálcico o sea otro tipo, óxido de cálcio. La idea es sencilla y es de perogrullo, pero hay un problema y es el desarrollo de expansiones excesivas que pueden producir la autodestrucción del hormigón. Por lo tanto, se debe conocer bien las condiciones en las que se va a desarrollar nuestro hormigón se debe conocer bien el comportamiento expansivo del mismo para no cometer errores en la fase de colocación de dicho hormigón. Aspectos a tener en cuenta la temperatura. La temperatura también va a modificar la velocidad de reacción. Podemos pensar que un incremento de la temperatura nos va a favorecer el desarrollo de las expansiones. Esto es así, pero también favorece la ganancia de rigidez de la matriz cementicia hasta tal punto que puede llegar a impedir el desarrollo posterior de estas expansiones. Con lo cual, se recomienda en la guía también se fija, una temperatura de colocación comprendida entre unos 17 hasta unos 29 grados centígrados para asegurar que el régimen se mantiene estable con respecto a la etapa de laboratorio. Otro aspecto práctico a tener en cuenta es el tiempo de amasado. Como pueden ver, el tiempo de amasado es fundamental e influye directamente en el régimen de expansión desarrollados. ¿Por qué? Si nosotros incrementamos el tiempo de amasado es más enérgico o hacemos de la misma manera uno y otro, es decir, aumentamos tanto el tiempo de amasado como la velocidad de amasado, lo que estamos favoreciendo es la reacción y la formación de ese compuesto tringita aún en la etapa plástica. Con lo cual, como hemos dicho anteriormente, todo aquello que se genere previo al fraguado lo estamos perdiendo de cara a la expansión que queremos generar en nuestro elemento. Un aspecto muy a tener en cuenta que también ya lo significó David anteriormente es el uso de aditivos químicos en la industria del hormigón. Estamos realizando estudios, es una de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo ahora en el centro o en el laboratorio mejor dicho, es digamos la influencia de estos aditivos químicos sobre el régimen de expansión final de las probetas. Aquí como se puede ver utilizamos familias habitualmente utilizadas en la industria del hormigón superplastificantes, plastificantes y retardadores tanto en dosis máximas como en mínimas. Se observa que hay una influencia en este régimen de expansión desarrollado. Con lo cual, hay que tener en cuenta y estudiar, hacer hincapié en que hay que estudiar la mezcla en concreto que vamos a emplear en obra. Otro aspecto a tener en cuenta sería el efecto del retraso de la medida. La restraining cage fija que hay que desmoldar las probetas a una edad concreta. Esa edad concreta debemos fijar nosotros en función del fraguado de nuestro hormigón ya que si retrasamos demasiado ese desmoldeo la medida inicial como fija el modelo STM se nos puede retrasar y estamos perdiendo un periodo inicial de expansiones que no estamos considerando en nuestro elemento. Otro aspecto fundamental que va a influir en el desarrollo de la expansión es la restricción. Cuanto mayor es la restricción menor es la expansión que vamos a tener en el elemento. Si bien es cierto que para igualdad para un mismo hormigón si la restricción es mayor mayor será el régimen de tensiones que se desarrolla en el propio hormigón. Por último significar otros dos aspectos a tener en cuenta el tipo de árido va a influir también en el régimen de expansión. Cuanto menor sea el módulo de elasticidad del árido menor es la expansión que vamos a tener es decir menor es el soporte sobre el que ejercerá el empuje y también el tamaño y la forma del elemento va a condicionar el desarrollo final de la expansión. Y esto digamos en líneas generales son los factores que nos van a influir en el desarrollo o en el diseño de nuestra mezcla. Aplicaciones no voy a incidir en ellas porque ya las comentó David y los siguientes ponentes van a hablar sobre pavimentos que tienen mayor conocimiento que nosotros y la parte final estará dedicada al diaducto de Erques que es una construcción ahora emblemática y que nosotros consideramos de interés. Así es que sin más muchas gracias y nada. Gracias. Gracias.